La tiramos la mierda, con un carupo vinto suelo. La tiramos la piedra, con un carupo vinto suelo. La tiramos la piedra, con un carupo vinto suelo. La tiramos la piedra, con un carupo vinto suelo. La tiramos la piedra, con un carupo vinto suelo. La tiramos la piedra, con un carupo vinto suelo. La tiramos la piedra, con un carupo vinto suelo. La tiramos la piedra, con un carupo vinto suelo. Gracias. 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 Tomarse. Alifenza. ¡ стар! ¡Tempere! 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 ¡Baje! ¡Puede! ¡Tempere! ¡Puede! ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 1, 1, 1, 1, 1. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva de frente! ¡Viva de frente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Claro, Cuidado! ¡Fuera! 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 ¡Está tuyo! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien negro! ¡Negro! Muy bien negro ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Bien Fran! ¡Bien Canario! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Se le colgaban y por ellos decían así. Les falta el cuerno allá. Iba haciendo una huevada. Acá conseguimos ventajas de botanero. No, 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 no. Ventajas deportivas. Un saludo. 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! 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 ¡Uno! Gracias. 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 Hijo, la Inácer, robó la novia. Ahora sí, estoy levantando la mano. ¡Va, Luli, va, Luli, va! ¡Va, Luli, va! ¡Va, Luli, va! ¡Llega bien! ¡Hace falta, llega bien! ¡Hace falta, llega bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El siente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, querida! ¡Vamos, querida! ¡Vuda! ¡Vamos, querida! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.